Tema, Ahora que no estás, compositor Roy Díaz. Ahora que no estás, me cambió la vida, ya no tengo dicha. Ya no tengo paz, se apagó la estrella, que me alumbraba, y me acompañaba, en mi soledad. Ahora que no estás, siento aquí en mi pecho, una horrible pena, llena de dolor. Me duele en el alma, haberte perdido, escucha mis ruegos, vuelve por favor. Ahora que no estás, me mata esta pena, me duele en el alma, no saber de ti. No sé ni la hora, ni el mes que vivo, desde que te perdí. Ahora que no estás, la paso borracho, llorando en silencio, no más por tu amor. Y por más que lo intento, vivir sin ti no puedo, vuelve por favor. Ahora que no estás, me matas. Ahora que no estás, la paso borracho, llorando en silencio, no más por tu amor, y por más que lo intento, vivir sin ti no puedo, vuelve por favor.